Giovanni Dos Santos no tiene contrato para la próxima temporada con el Club América y eso le facilita la situación para regresar a España. El delantero mexicano interesa en el Osasuna, equipo que podría aprovechar la libertad del tres veces mundialista y firmarlo para la campaña que viene. Desde que llegó a Coapa, el rendimiento de Dos Santos no ha sido el esperado y la directiva Azul Crema incluso no se ha comprometido a renovarle el contrato. Hace unas semanas trascendió que Monterrey y Pachuca estaban interesados por firmarlo para la apertura 2021. Pero por el momento Santiago Baños, presidente de la América, reveló que esta semana se juntaría con el cuerpo técnico encabezado por Santiago Solari para hablar del futuro cercano del plantel, el cual no contaría con Gio para continuar. En 40 partidos como Azul Crema, Dos Santos apenas ha marcado 3 goles y promedia 53 minutos por encuentro. Por el otro lado, el Osasuna marcha en la posición 13 en la Liga de España, en busca de mantener la categoría, mientras que Gio viajó a Texas para el partido amistoso de la América ante el Monterrey. Aficionado americanista, coméntanos tú qué piensas sobre la posibilidad de que Giovanni Dos Santos ya no esté con las águilas para el próximo torneo. Recuerda que puedes suscribirte y activar esa campanita para unirte a este canal. No olvides dejarnos tu like y lo más importante, tu opinión. ¡Gracias! ¡Gracias!